Pero bueno, veneno que me fumo no me mata Escribo en pleno vuelo y el relleno no me falta Y si muero como Lennon el recuerdo es plome rapta Me comete en falta el comienzo del partido Y el karma no se cansa de buscar el objetivo Existe una reacción, pero hay mil motivos De darle color a todo lo vivido, lo que viene y que se fue Ya no espero la kermes, los fuegos y los dulces Vivo coloreando los recuerdos de mis muertos Son cicatrices y matices Cruces, ya no te fijes ni te aflijas tanto Que si es bueno llorar, pero más y canto Es bueno recordar y disfrutar los malos ratos Y hoy quiero sonreír sin la suerte de mis santos Porque viene mi se van y lloré Porque vienen y se van, se van, se van La vida existe en todos y las buenas personas casi siempre mueren Porque viene mi se van y lloré Porque viene mi se van, se van, se van Porque no se entiende ni a lo que quiere El cobro de la vida que me expulsa en el norte Por eso está bajo esta sugera Y la comprensión que no provee ciencia El daño pasado dejará secuela Cicatrices para el alma y para tu enfojea En el recinto que en la conducta Y adiós Y aquí me sentencio en el radio Pasarles a mi escurría y riesgo Y mi vida la recibo y cada vez a los tiempos Y aprendí sobre la mala Porque viene mi se van y lloré Porque viene mi se van, se van, se van Hablo de la rica sin la cosa más Con el carna Porque viene mi se van y lloré Porque viene mi se van, se van, se van Porque viene mi se van y lloré Porque viene mi se van, se van, se van Porque viene mi se van, se van, se van, se van